Si en retos anteriores hablábamos de estética y proporción, ahora es cuando hablar de precisión. Junto al reconocido actor y cantante Nico Ponce, vamos a dar un recorrido por el universo del vestuario masculino y su complejidad dentro del sistema moda. Esto retoma en su sexta versión, bienvenidos. Bueno, este reto, igual que en retos anteriores, consiste en mezclar estudiantes de todos los ciclos, desde el primer ciclo hasta el sexto ciclo. Ellos no se conocen, nunca han trabajado juntos, nunca han trabajado en equipo. Entonces digamos que eso es lo importante de este reto, la vida real de un diseñador. Eso es lo básico del reto moda, lo más importante que queremos como rescatar. Ya está su sexta versión, ya tratamos de digamos que volver un poco más complejo, siempre tienen como enemigo el tiempo. Esta vez fue en un solo día, veníamos de un reto que eran dos días, ahora entonces se acorta un poco el tiempo y tenemos también como factor la sastrería. Entonces estamos hablando también de el universo masculino, que es mucho más complejo que el universo femenino a la hora de confeccionar, a la hora de patronar, todo debe ser mucho más preciso, todo debe ser mucho más perfecto. Entonces digamos que cada reto trata de ser un poco más complejo, por decirlo de cierta manera. En este caso, la textilera Díaz nos patrocina con los materiales, con la materia prima que los chicos están utilizando. Entonces vemos que cada vez el reto va cogiendo mucha más fuerza. Para nosotros como Grupo Textil Díaz es una satisfacción ser partícipes de este reto moda que año a año se viene realizando y sabemos pues lo difícil y complicado que es participar en este reto. Es por ello que ponemos a disposición nuestra tienda y nuestros stocks para poder facilitarlos y poder ser de ayuda para cada uno de ellos, de esos participantes. Vamos atrás y vemos el reto de la primera versión. Digamos que era mucho más experimental, ahora digamos que se ha ido mucho más a la realidad. Entonces también es importante que los chicos empiecen a experimentar cómo se vive un día de diseñador. Con todo ese tipo de problemas, por decirlo de cierta manera, el tiempo, el no conocer a nadie, trabajar con personas que nunca habías visto en tu vida, con un presupuesto limitado, con ese tipo de características que nos pasan en la vida real. Entonces eso es lo importante de este reto moda en su sexta versión. Del reto moda espero aprender más como enseñador, ya que así se trabaja en un mundo real, de acuerdo a un consumidor en específico y bueno, afrontando el reto que se nos ha presentado ahora. Tenemos varios problemas con el tipo de confección y todo eso, pero estamos solucionándolo como grupo. Estamos poniendo toda nuestra creatividad para poder desarrollar este reto con lo mejor que tenemos, que es nuestro talento. Creo que se acerca mucho a la realidad porque el mundo de la moda avanza muy rápido y justamente es lo que se hace acá. Estamos avanzando muy rápido, con un tiempo poco limitado. En el momento de comprar las telas hemos tenido algunas dificultades y la hemos sabido de manera como que organizarnos como grupo y organizar las ideas. Uno al elegir una tela para tal prenda es como ya analizar todo el contenido y el acabado, como también las caídas, todo. Y ahora vamos a afrontarlo como grupo y como para mí una primera experiencia. ¿Cuál es el premio? El premio, aparte del reconocimiento de todos los estudiantes a nivel institucional, también cada uno de los concursantes o de los participantes tiene derecho a elegir una especialización en lo que ellos deseen. Entonces, aparte, digamos que todo el conocimiento que ellos van adquiriendo durante el reto se premia con mucho más conocimiento. Entonces, digamos que todo lo que vemos en el reto termina siendo muy positivo para los estudiantes, que los enriquece a nivel personal y a nivel profesional. Vamos a una hora del reto. Vamos a ver cómo les va esta vez. Ya empieza la tensión y empieza la presión. Es bueno todo esto. El reto modado tuvo hasta tres contratiempos y el más grande creo que fue que al momento de llegar al proveedor de texiles, que fue Texiles Díaz, los chicos se dieron cuenta de que había mayor cantidad de telas de punto. Casi en realidad ninguna tela plana. Y tuvieron que en ese momento rediseñar sus bocetos. Coordinaron con sus grupos, los colores también eran más limitados, los acabados son diferentes, los tipos de terminaciones, los moldes. Entonces tuvieron que correr contra el tiempo, pero creo que en realidad lo han resuelto de una buena manera y nadie se ha bloqueado. Al menos eso es lo que estaba observando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada agradecer a Chivoleka por la invitación. En verdad, este, ya van unas cuantas veces que trabajo con ustedes y siempre es un placer estar aquí. En verdad, hoy día quedé muy contento con todas las colecciones. No hubo una que falló, no hubo ninguna colección que no me haya gustado. Todas tuvieron algo positivo. Yo creo que los chicos se han esforzado bastante, han trabajado bastante. Yo no soy un experto en la moda tampoco, pero sí sé exactamente lo que me gusta y sé exactamente lo que usaría. Entonces, creo que todos acertaron en ciertas cosas. Hubieron algunos que acertaron más que otros, pero todas las prendas y el trabajo se agradece y se valora. Estoy muy sincero, estuve entre el outfit de 3 y el 4, son los que más me convencieron en base a lo que fue. Pero ya en global, en el trabajo, en chamba y en todo, les voy a elegir el tercero que existe acá. Ya para terminar, quiero felicitarlos porque, en verdad, eligieron a alguien para exponerlo muy bien y la verdad que lo pusiste bien, lo explicaste bien, me gustó como me lo contaste. Me gusta el trabajo. Estaba analizando un poco lo que han hecho, perdón, han confeccionado y de verdad que felicitaciones por el trabajo. Un aplauso para todos. En realidad, los felicito a todos por su trabajo. Creo que tienen un muy buen futuro como diseñadores y, en realidad, han confeccionado muy bien y se han esforzado bastante. Tener un solo día para hacer todo es un buen reto, en realidad. Así que, nada, gracias a todos. Felicitaciones a la ganadora o a las ganadoras. Mi mayoría eran mujeres. Así que, nada, muchas gracias por la invitación nuevamente y saludos para ustedes. Bueno, estoy muy feliz por haber ganado y con mi grupo creo que hemos hecho un excelente trabajo a pesar de todo lo que pasó y estamos muy felices de que le haya gustado a Nico, ¿no? Y bueno, este se retomó de su sexta versión. Los esperamos el próximo ciclo y que viva la moda. Gracias. 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 Gracias.